Madre mía, cómo se hace para tanta conexión Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación Donde nadie, nadie puede oírnos Se nota en mi boca que yo no quiero hablar Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa que no me dejaba Baby, sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Ese recuerdo de tenerte sin ropa Baby, y no me olvido baby Aunque no vos que sabes que ha terminado la vida